Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBT tal y como lo hizo en la Ciudad de México, señaló en redes sociales. Destacó que durante su gestión en la capital del país se creó la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, en donde se atendieron a 5,101 personas trans y no binarias de manera gratuita al cierre de 2022. Mi sueño es seguir luchando en favor de las personas de la diversidad sexual, como lo hice en la Ciudad de México, escribió. Xochitl Galvez alentó a los mexicanos a trabajar juntos para construir el segundo piso de sus casas, donde los castillos y paredes reflejan el esfuerzo y los sueños que tienen las familias trabajadoras de este país. Afirmó que en México la clase media anhela una mejor vivienda, con un hogar cómodo que tenga los servicios básicos de luz, agua y drenaje de calidad. Ellos quieren construir el segundo piso de la 4T, yo quiero ayudarte a que construyas el segundo piso de tu casa, escribió. Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que el partido naranja busca un candidato presidencial externo para poder aprovechar las prerrogativas y el tiempo de precampañas que concluyen hasta el 20 de enero. Aseguró que de manera interna solo se considera al diputado federal Jorge Álvarez Maínez y a él mismo como la opción de última instancia para la candidatura. Simpatizantes de Eduardo Berástegui aprovecharon la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe para solicitar a los fieles creyentes que den su respaldo al ex actor y productor de cine en su búsqueda por la candidatura presidencial por la Bindependiente. Un grupo de simpatizantes colocaron hasta seis pequeños módulos para la recolección de firmas ubicados sobre la Calzada de los Misterios, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Las noticias son 24-7, Jorge Arturo Hernández.